Victoria Eugenia de Battenberg fue reina de España desde su matrimonio con el rey Alfonso XIII. Era hija de Enrique de Battenberg y Beatriz del Reino Unido. Nieta de la reina Victoria del Reino Unido y Alberto de Sajoniaco Burgogota, príncipe consorte del Reino Unido. Biografía Nacimiento Victoria Eugenia de Battenberg nació en el castillo de Balmoral en Escocia, el 24 de octubre de 1887. Era hija de Enrique de Battenberg y de su esposa, la princesa Beatriz, hija menor de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto. Su madre, como la hija menor de la reina, se mantuvo en casa con la corte, que resultó estar en el castillo de Balmoral cuando entró en trabajo de parto. Bautismo Fue bautizada en el drawing room del castillo de Balmoral. Sus padrinos fueron su abuela paterna la princesa de Battenberg, sus tías maternas la princesa heredera alemana y la princesa cristián de Schleswig-Holstein, su tío paterno el príncipe Luis de Battenberg, su tío materno el duque de Edimburgo y la emperatriz Eugenia de Francia. Nombres Primeros años de vida Victoria Eugenia creció en la casa de la reina Victoria, ya que la monarca había permitido a regañadientes que Beatriz se casara con la condición de que siguiera siendo su dama de compañía de tiempo completo y secretaria personal. Por lo tanto, pasó su infancia en el castillo de Windsor, castillo de Balmoral y castillo de Osborne en la isla de White. Salud Cuando tenía seis años, Victoria Eugenia sufrió una conmoción cerebral severa cuando fue arrojada de su pony en el castillo de Osborne y se golpeó la cabeza contra el suelo. Los médicos de la reina Victoria del Reino Unido notaron síntomas peligrosos, como signos evidentes de hipertensión intracraneal y probablemente una hemorragia cerebral. Muerte de su padre Su padre murió 5 de febrero de 1896 tras contraer unas fiebres en África, cuando viajaba a Costa de Oro, para sofocar una revuelta asa-anti o asa-anti, lo que supuso un duro golpe para ella. Matrimonio y descendencia Noviazgo y compromiso En 1905, la princesa asistió en el actual Hotel du Palais de Biarritz a una fiesta organizada por su tío, Eduardo VII, dada en honor de Alfonso XIII de España. El monarca español empezó a cortejar a la joven a pesar de la oposición existente ante un posible matrimonio. La reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, no era partidaria de esta unión, dados los orígenes de la línea Battenberg, en efecto, la abuela de Victoria Eugenia, la condesa Julia de Houck, madre de Enrique Mauricio, era hija de un mercenario francés, por lo cual Victoria Eugenia ostentaba únicamente el tratamiento de Alteza en el Reino Unido y Alteza Serenísima en Battenberg, que la reina María Cristina consideraba de rango inferior. Por otra parte, los antecedentes de hemofilia provenientes de la rama de la familia de su abuela tampoco agradaban a la reina. Matrimonio La princesa Victoria Eugenia se casó con el rey Alfonso XIII de España el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, España. En la ceremonia estuvieron presentes su viuda madre y hermanos, así como sus primos. Después de la ceremonia de la boda, la procesión real se dirigía de regreso al Palacio Real de Madrid cuando se realizó un intento de asesinato contra el rey y la reina. Cuando el anarquista Mateo Morral arrojó una bomba desde un balcón al carruaje real. La vida de Victoria Eugenia se salvó porque, en el momento exacto en que explotó la bomba, volteó la cabeza para ver la iglesia de Santa María, que Alfonso le mostraba. Ella escapó de las heridas, aunque su vestido estaba manchado con la sangre de un guardia que viajaba junto al carruaje. Descendencia La pareja real tuvo siete hijos. Alfonso, príncipe de Asturias nació hemofílico y renunció a sus derechos al trono en 1933, dos años después de la proclamación de la Segunda República Española, para poder así contraer matrimonio con Edelmira San Pedro y Robato, cubana de origen español que no pertenecía a ninguna familia real. Ostentó el título de conde de Covadonga desde entonces y hasta su muerte prematura. Volvió a casarse una segunda vez, con Marta Esther Rocafort y Altuzarra, aunque no tuvo descendencia de ninguno de estos matrimonios. Falleció debido a las heridas producidas tras un accidente de tráfico, como consecuencia de la hemofilia que padecía. Jaime, infante de España, quedó sordo a los cuatro años tras una intervención quirúrgica por una doble mastoiditis, renunció bajo presión paterna a sus derechos al trono en 1933, cuando recibió el título de duque de Segovia. Heredó de su padre los derechos dinásticos al trono de Francia y fue conocido como el duque de Anjou para los monárquicos franceses. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Emanuela de Dampicasent. Tuvo descendencia de este matrimonio. Tras su divorcio, volvió a casarse, con Charlotte Louis Auguste a Tidamán. No tuvo hijos con su segunda mujer. Abuelo de Luis Alfonso de Borbón. Beatriz, infanta de España, se convirtió en princesa de Civitella Cési por su matrimonio con Alessandro Torlonia. Fue la abuela materna de Alessandro Lecchio y de Sibilla de Luxemburgo. Fernando, nacido muerto en 1910. María Cristina, infanta de España, contrajo matrimonio con Enrico Eugenio Antonio Marouni Cinzano y fueron padres de cuatro hijos. Juan, infante de España y conde de Barcelona, pretendiente al trono desde la muerte de su padre en 1941 hasta 1977, cuando cedió sus derechos a su hijo Juan Carlos, cuando aquel ya era rey de España. Don Juan contrajo matrimonio con su prima, la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans y fueron padres de cuatro hijos. Gonzalo, infante de España, nació hemofílico en cuanto a sus relaciones personales con su esposo, Alfonso XIII siempre le recriminó la transmisión de la hemofilia a sus hijos y herederos. Nupcias. A pesar de todo, la Casa Real de España anunció el 9 de marzo de 1906 el compromiso matrimonial del rey Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia. La noticia preocupó a muchos españoles, ya que la novia era anglicana y no tenía la categoría de consorte real. La princesa evitó el primer obstáculo al convertirse al catolicismo. El 7 de marzo de 1909 se celebró la ceremonia de conversión por Robert Brindal, obispo de Nottingham, en el oratorio del Palacio de Miramar en la ciudad de San Sebastián. Su tío, el rey Eduardo VII, eliminó el segundo obstáculo al darle el tratamiento de Alteza Real el 3 de abril de 1906. El tratado matrimonial se firmó por duplicado en Londres, el 7 de mayo de 1906. El matrimonio tuvo lugar en la iglesia de San Jerónimo de Madrid el 31 de mayo de 1906, y la reina lució por primera vez la diadema de las lisas. Tras la ceremonia, el cortejo nupcial que se dirigía de regreso al Palacio Real sufrió un atentado perpetrado por Mateo Morral, que lanzó una bomba desde un balcón hacia la carroza real, que rebotó en la capota plegada de ésta, matando a gran cantidad de personas y a todo el tiro de caballerías. Tras este hecho, Victoria se presentó ante los invitados a la boda en el Palacio Real con el vestido de novia ensangrentado. Sus años en la corte de Madrid fueron complicados. A su carácter reservado, propio de la rígida corte victoriana, se le unió su difícil relación con la reina madre María Cristina de Habsburgo Lorena, que siempre mantuvo su autoridad sobre la familia real y su influencia sobre el rey. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, las diferencias entre ambas se exaltaron, ya que la reina madre mostró su claro sentimiento germanófilo, mientras que la reina consorte mostró su apoyo hacia su primo, el rey Jorge V del Reino Unido. En materia política siempre se mantuvo ajena a la lucha de los partidos, con una vida pública volcada exclusivamente en la beneficencia. Años después, en el exilio, comentó al escritor Augusto Asía el disgusto que sufrió por el golpe de estado del 13 de septiembre de 1923, porque ella estaba educada en la tradición de la monarquía constitucional y se había roto el pacto con el pueblo, no viendo la posibilidad de que se reparase. En cuanto a sus relaciones personales con su esposo, Alfonso XIII siempre le recriminó la transmisión de la hemofilia a sus hijos y herederos. Además la relación fue enfriándose y las infidelidades del rey fueron convirtiéndose en cosa común en palacio. Cada infidelidad del rey se compensaba con una joya, por lo que la reina Victoria Eugenia atesoró un gran número de joyas personales. Victoria Eugenia comenzó un aislamiento personal. Descendencia La pareja real tuvo siete hijos. Alfonso, príncipe de Asturias nació hemofílico y renunció a sus derechos al trono en 1933, dos años después de la proclamación de la Segunda República Española, para poder así contraer matrimonio con Edelmira San Pedro y Robato, cubana de origen español que no pertenecía a ninguna familia real. Ostentó el título de conde de Covadonga desde entonces y hasta su muerte prematura. Volvió a casarse una segunda vez, con Marta Esther Rocafort y Altuzarra, aunque no tuvo descendencia de ninguno de estos matrimonios. Falleció debido a las heridas producidas tras un accidente de tráfico, como consecuencia de la hemofilia que padecía. Jaime, infante de España, quedó sordo a los cuatro años tras una intervención quirúrgica por una doble mastoiditis, renunció bajo presión paterna a sus derechos al trono en 1933, cuando recibió el título de duque de Segovia. Heredó de su padre los derechos dinásticos al trono de Francia y fue conocido como el duque de Anjou para los monárquicos franceses. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Emanuela de Dampicasent. Tuvo descendencia de este matrimonio. Tras su divorcio, volvió a casarse, con Charlotte Luis Augusta Tidamán. No tuvo hijos con su segunda mujer. Abuelo de Luis Alfonso de Borbón. Beatriz, infanta de España, se convirtió en princesa de Civitella Cési por su matrimonio con Alessandro Torlonia. Fue la abuela materna de Alessandro Lecquio y de Sibilla de Luxemburgo. Fernando, nacido muerto en 1910. María Cristina, infanta de España, contrajo matrimonio con Enrico Eugenio Antonio Marouni Cinzano y fueron padres de cuatro hijos. Juan, infante de España y conde de Barcelona, pretendiente al trono desde la muerte de su padre en 1941 hasta 1977, cuando cedió sus derechos a su hijo Juan Carlos, cuando aquel ya era rey de España. Don Juan contrajo matrimonio con su prima, la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans y fueron padres de cuatro hijos. Gonzalo, infante de España, nació hemofílico en cuanto a sus relaciones personales con su esposo, Alfonso XIII siempre le recriminó la transmisión de la hemofilia a sus hijos y herederos. Exilio y muerte. La familia real española partió hacia el exilio el 15 de abril de 1931, cuando en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los partidos republicanos ganaron en la mayoría de las grandes ciudades y como consecuencia el rey Alfonso XIII suspendió deliberadamente el ejercicio del poder real, lo que dio lugar a la proclamación de la Segunda República Española. La familia real se trasladó a Francia y más tarde al Reino de Italia. La pareja real terminó separándose y Victoria Eugenia regresó a Londres, instalándose en el 34 de Porches Teteras, desde donde estuvo cerca de su madre. En 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la reina consorte fue invitada a abandonar el Reino Unido y dejó de pertenecer a la familia real británica. Se trasladó a Lausana, en Suiza, donde fijó su residencia definitiva en un palacete llamado, Vie y Fontaine, donde acudían muchos de sus nietos a visitarla. En 1938 toda la familia se reunió en Roma para el bautizo del hijo varón mayor de Juan de Borbón, Juan Carlos, futuro rey de España, a quien amadrinó junto con el cardenal Paselli, futuro papa Pío XII. El 15 de enero de 1941, Alfonso XIII, presintiendo que su muerte estaba cerca, transfirió los derechos sucesorios de la corona española a su hijo Juan. Alfonso XIII murió el 28 de febrero de 1941 en el Gran Hotel de Roma. Victoria Eugenia regresó momentáneamente a España en febrero de 1968, tras 37 años de exilio, para ejercer de madrina en el bautizo de su bisnieto Felipe. Durante esos días se estableció en el Palacio de Liria, residencia de la duquesa de Alba, su ahijada, con la que además poseía una gran relación afectuosa. Victoria Eugenia murió en su residencia de Lausana el 15 de abril de 1969, a consecuencia de una enfermedad hepática irreversible. Fue enterrada en la capilla del Sacréquer de Lausana. El 25 de abril de 1985, la Casa Real trasladó sus restos y los de sus hijos Alfonso, Jaime y Gonzalo a España, que reposan en el monasterio de El Escorial. Después de pasar el tiempo establecido en la cripta real, en octubre de 2011 fue ubicada en el Panteón de los Reyes, compartiendo estancia con su esposo, Alfonso XIII. Títulos, Tratamientos, Distinciones y Armas Títulos y Tratamientos 24 de octubre de 1887 a 3 de abril de 1906, Su Alteza la Princesa Victoria Eugenia de Battenberg. 3 de abril de 1906 a 31 de mayo de 1906, Su Alteza Real la Princesa Victoria Eugenia de Battenberg. 31 de mayo de 1906 a 14 de abril de 1931, Su Majestad la Reina de España. 14 de abril de 1931 a 15 de abril de 1969, Su Majestad la Reina Victoria Eugenia de España. Distinciones. Reino de España. Extranjeras. Armas. Cargos. Coronel Honorario del Regimiento Cazadores de Victoria Eugenia, 22 de caballería. Nombramientos en homenaje. Buques. Reina Victoria Eugenia. Lugares e instituciones. España España. Barcelona, Palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Granada, Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Huelva, Barrio Reina Victoria. Madrid. Avenida de la Reina Victoria. Hotel Reina Victoria. Puente de la Reina Victoria. Teatro Reina Victoria. Málaga. Barrio de Parque Victoria Eugenia. Barrio de Victoria Eugenia. Melilla, Antiguo Hotel Reina Victoria. Santander, Avenida de la Reina Victoria. San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Segovia, Plaza Reina Victoria Eugenia. Sevilla, Campo de la Reina Victoria. Valencia, Hotel Reina Victoria. Numerosas avenidas, calles y plazas en homenaje a Victoria Eugenia de diversas ciudades del país. Medallas. Medalla del homenaje de los ayuntamientos a los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Música. Teatro Victoria Eugenia, álbum del grupo musical de Rock Duncan D.H.U., grabado en el Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián. Sevillanas de la Reina, Canción de los Marismeños de 1969. En ella, se habla del noviazgo de la reina Victoria Eugenia con Alfonso XIII, de la posterior boda y del atentado que ambos sufrieron tras la ceremonia. En la ficción. Alfonso, el príncipe maldito, interpretada por Asunción Balaguer. Sofía, interpretada por Charo Soriano. Gran Hotel, interpretada por Aida Flix. El Rey, interpretada por Maite Blasco. Tiempos de Guerra, interpretada por Cuca Escribano. Ancestros.